hermanos que el señor les bendiga que el señor les continúe bendiciendo tengo un ataque nervio encima hermano que me tiene mal tengo las manos frías y todo y hago eco de las palabras del hermano Josué porque si nosotros le damos al señor no somos quienes para preguntarle a nadie que se hace con el dinero si lo dimos para el señor lo dimos para el señor y yo considero yo Luis Pica considero que preguntar qué se hace con el dinero es de confiar de la iglesia e insinuar que la iglesia está robando mi alma te adora Jesucristo lo digo con toda autoridad mi alma te adora Jesucristo aquí por lo menos los de los casi 13 años que llevamos aquí siempre hemos visto que el pastor trae vídeo el pastor traía fotos traía evidencia que yo entiendo que la pregunta está de más cuando damos para el señor damos para el señor de corazón si se usa el dinero para otra cosa como dijo Josué los pastores quien tenga el dinero pues son quien tiene que dar cuenta al señor por eso mi alma te adora Jesucristo gracias a Dios tú eres bueno Jesucristo poderoso tú eres Jehová poderoso tú eres Jesucristo grande tú eres Dios mi alma te adora padre aleluya alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre alabado sea tu nombre poderoso tú eres Dios mi alma te adora mi alma te adora Jehová tú eres grande y poderoso padre toma tú el control Dios mío Dios del cielo padre sé tú obrando en todo momento padre sé tú Dios mío padre tomando el control Dios mío y abriendo la conciencia Dios mío señor gracias te doy Jesucristo sé tú Dios mío padre sacando todo lo que eres tuyo padre toda duda Dios mío señor todo Dios mío lo que impide Dios mío que tú puedas obrar señor sácalo padre en el nombre de Jesús yo te lo pido padre gracias te doy padre lo tenemos hermano la palabra seré en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén dice había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros Bernabé Simón el que se llama el que se llamaba Miguel Lucío de Sirenes Manahén el que se había criado junto con Herodes el de Tarca y Saulo ministrando estos al señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado entonces habiendo ayunado y orado les impusieron las manos y los despidieron se fueron sin permiso por ahí a lo loco gloria a Jesucristo ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Sereusía y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos ellos hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Berjesús que estaba con el procónsul Sergio Pablo varón prudente este llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír palabra de Dios pero le resistía además el mago pues así se traduce su nombre procurando apartar de la fe al procónsul entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo fijando en él los ojos dijo oh lleno de todo engaño y de toda maldad hijo del diablo enemigo de toda justicia no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor ahora pues he aquí la mano del Señor que está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo e inmediatamente cayeron sobre cayeron sobre él oscuridad y tiniebla y andando alrededor buscaba quien lo condujese de manos entonces el procónsul viendo lo que había sucedido creyó maravillado de la doctrina del Señor habiendo salpado de Pafos Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén gracias te doy Padre amado por tu palabra Dios mío Señor te pido Dios mío Señor Padre amado que seas tú hablando Dios mío que no sea palabra mía Dios mío Padre amado te pido Dios mío Padre amado que tú Dios mío tomes el control Padre en todo momento Dios mío Señor gracias te doy Jesucristo Padre alabado sea tu nombre gracias te doy Jesús sentimientos es el tema se oye un poco contra contra prudente porque como que va en contra pero más adelante pues vamos a entender y aquí veamos verdad que Pablo y Bernabé después que cumplen ya ellos habían llegado a Antioquía después de haber ido a otra misión verdad y oran están orando están ayunando primordialmente nos estaban haciendo las cosas a lo loco el Espíritu Santo vemos que habla y pide que nos separen a ellos dos a Pablo a Saulo y a Bernabé para la obra que el Espíritu pues Dios le iba a encomendar a ellos ellos verdad pues como dije venían de hacer otra obra misionera donde estaban llevando una colesta la que es lo que se está hablando hace rato y cuando estamos hablando de colesta estamos hablando de que estaban llevando ofrendas estaban llevando comida estaban llevando cosas necesarias para el fin con el que ellos iban mi alma te adora Jesucristo tú eres bueno Jehová poderoso es tu nombre Santo Dios y Pablo y Bernabé pues después que cumplen con llevar estas cosas a los pobres de Judea vuelven a Jerusalén y después que están en Jerusalén Santo Dios ¿verdad? Juan Marcos que por cierto es el escritor de tal libro ¿verdad? él decide apartarse ellos se lo llevaron ¿verdad? con la con la intención de darle la oportunidad de que aprendiera lo que era el ministerio de y es donde la la las misiones ¿verdad? para que fuera creciendo que fuera ¿verdad? aprendiendo a desarrollarse y pero él no era misionero él no era misionero él ¿verdad? pues desistió y volvió a su a su territorio dijo esto no es para mí porque ¿verdad? pues la obra hay que sufrir hay que padecer no van para hoteles de cinco estrellas van a dormir hasta en el piso si es necesario y aquí lo pueden decir varias personas que ya han ido que Ana lo mencionó y él se regresa porque entra la palabra sentimiento hermano porque Bernabé y Juan Marco eran primos aleluya entonces cuando después que regresan de la obra mi alma te adora Jesús regresan salen hacen varias obras ¿verdad? aquí lo vimos gloria a tu nombre Jesús fueron a celucia fueron a chipre fueron así a varios sitios ¿verdad? haciendo la obra del Señor mi alma te adora Jesús tú eres bueno padre tú eres bueno Jesús tú eres bueno padre mi alma te adora Jesús pero porque entra el sentimiento el sentimiento hermano en este camino no puede existir en este camino el sentimiento daña mucho lo que es la obra del Señor daña mucho lo que es la voluntad del Señor mi alma te adora Jesús por eso es que siempre se dice que de la puerta hacia adentro somos hermanos no somos familia no somos esposos no somos esposas no hay que decir que estamos solteros tampoco es un decir mi alma te adora Jesús tú eres bueno Dios por el sentimiento hermano Pablo y Bernabé o sea Pablo y Bernabé pues terminan en una discusión porque Pablo quería regresar después que estaba en otra obra está aquí en el capítulo 16 versículo 36 15 15 36 perdón santo Dios dice después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están saque él no solamente fue hizo lo que hizo sino que también aunque siguió para otras ciudades decidió regresar porque estaba preocupado y quería ver cómo seguían dando la obra qué fruto estaban dando las personas que ellos estaban ayudando y ellos querían seguir querían seguir expandiendo pero ellos tenían que regresar también a a su iglesia porque ellos tenían una iglesia donde congregarse ellos no estaban a lo loco ellos no andaban solos por ahí como llaneros solitarios ellos tenían un pastor que lo que los llevaba mi alma te adora a Jesucristo dice y Bernabé quería llevarse consigo a Juan el que tenía por sobrenombre Marcos qué es lo que pasa con Marcos que Marcos como le dije no era misionero Marcos tal vez fue experimentó lo que era obra misionera como tal vez muchos aquí han ido hoy día no están porque no son misioneros es que estamos estamos en una iglesia misionera pero no todos los que estamos aquí van a ser misioneros unos van a hacer otras cosas mi alma te adora Jesucristo para ser misionero yo entiendo nunca he ido nunca he estado en una obra misionera pero yo entiendo que tiene que tener la pasión para tal cosa eso no sale de la nada porque si es por nosotros naturalmente no ayudamos a nadie y todos lo sabemos mi alma te adora Jesús entonces Marcos tenía un problema de quedar incontante sentía cansancio tal vez por lo mucho que habían caminado por lo mucho que habían viajado ¿verdad? se sentía desilusión no explica por qué razones tenía nostalgia de niños mimados o sea él decía aquí yo estoy aquí aquí este no es mi sitio yo tengo mi casa tengo mi cama tengo a mami a papi que me hacen la comida para allá me voy este no es mi sitio por eso es que el sentimiento no puede entrar aquí ¿verdad? entonces eso entre Pablo y Bernabé causó una molestia pero Pablo pero a Pablo no le pareció bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia o sea él tampoco lo vio bien porque si ya si yo me voy con alguien un ejemplo con Iván o con quien vaya para la obra misionera y a mitad de camino vamos por dos semanas y a la semana o al par de días yo digo no yo me voy ¿tú crees que van a contar conmigo de nuevo? más nunca en la vida cuentan conmigo otra vez mi alma es de adora y este fue el problema que pasó con Marcos y hubo desacuesto entre ellos que se separaron el uno del otro dos personas que Bernabé dos personas que el Espíritu Santo mandó a ungir por eso es que el sentimiento no cabe fueron dos personas que decidieron llevarse a un tercero por el sentimiento este es mi primo este es mi familia pues vamos a llevarnos lo vamos a ver ¿verdad? y nos ponemos de ayudante que nos ayuden en el ministerio pero tristemente pues no era para ellos y causó una separación entre dos personas que Dios mismo fue quien mandó a ungir y Pablo tomando tomando a Marcos navegó a Chipre ese fue Bernabé Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre se fueron a hacer obras por sitios diferentes Pablo escogiendo a Silas o dos personas otra persona que no era quien Dios mandó con Pablo y Bernabé se fue con Marcos que tampoco era la persona con quien Dios lo mandó se fueron separados se dividieron un sentimiento y por un sentimiento hermano hoy día hay mucha gente que eran para estar aquí personas con potenciales grandes y no están ¿por qué? porque decidieron ponerle a mami primero ponerle a mi esposa primero ponerle a mis hijos primero por encima de la voluntad de Dios tristemente hoy día no están aquí mi alma te adora Dios gloria a tu nombre Jesucristo y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor ve que ya no está hablando del Espíritu Santo sino que salió encomendado por los hermanos ya no fue encomendado por el Señor mi alma te adora Jesucristo y pasó a Siria y a Cilicia confirmando la iglesia con todo y que fue con otra persona encomendado por otra por el hombre fue y revisó las obras con las que había empezado mi alma te adora Jesucristo tú eres bueno Dios hermano yo no soy largo yo siempre yo soy cortito gloria a tu nombre Jesús gloria a tu nombre Jesús mi alma te adora Padre dice una de las mejores obras que el ministro de Dios puede hacer es educar bien para el ministerio a jóvenes que muestren inclinación y dones para eso o sea que orando es como único uno va a saber quién Dios puede enviar con las personas que van a ir que van a ir al campo misionero no todo el mundo puede ir para allá hermano porque es como le dije allá se sufre allá se llora allá se tiene que comer lo que te deja no vas a comer bistec no vas a comer como tú comes en tu casa tienes que comer lo que te dé la tortita frijoles lo que hay en el momento y lo digo porque lo he escuchado de personas que han ido allá mi alma te adora Jesucristo un día de misionero yo entiendo que no es fácil como le digo vuelve allá se va a dormir en el piso si es necesario no te vas a bañar en el bañito de casa te vas a bañar en una letrina o en un bañito aparte donde casi ni agua hay tal vez a cubo porque lo ha certificado y no es fácil para allá hermano ese territorio o ese campo no es para todo el mundo gracias señor hasta aquí mi parte y que el señor les bendiga